Si tienen una bocina parlante y de repente quieren escuchar música desde su celular, vamos a prender la bocina, es una bocina amplificada, si de repente no tienen una memoria USB para escuchar su música favorita, o de repente el Bluetooth falla o no sé, o simplemente no se quieren complicar así entre el Bluetooth del teléfono, entre así, simplemente usen esta opción. Miren, este cable que en un lado trae la entrada de, no sé si se alcanza a ver, así, como de audífono y en el otro extremo trae auxiliar, este cable lo pueden conseguir en cualquier tienda, en este caso yo lo compré en Chedrago y me costó 45 pesos mexicanos, aquí está el cable, miren, les digo, en un extremo trae punta de audífono y del otro lado trae este auxiliar. Esto simplemente, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo vamos a conectar en la bocina parlante, aquí está el rojo y el blanco, ahí está, para que no batallen tanto. Tengo un teléfono, si quiero escuchar música directamente desde YouTube, este, el otro extremo va en el teléfono, ahí está, ya lo detectó, miren, aquí se ve. Prendemos, entramos a YouTube, buscamos nuestra canción favorita, vamos a poner este, vamos a buscar alguna canción y vamos a poner así, una canción. A ver, vamos a esperar, vamos a quitar el anuncio que nos marca, en este caso lo quitamos y ya aquí con el control, pueden subirle todo volumen a su bocina parlante y luego ya nada más, este, controlan el volumen con su teléfono. Vamos a ver, miren, yo le voy a subir todo volumen a la bocina y luego ya con el puro volumen del teléfono voy a controlar el volumen que salga en la bocina. En este caso lo hacemos así. Ven, ahí se lo bajamos todo y ya nada más con el volumen del teléfono lo pueden controlar, le suben todo volumen al teléfono. Y ahí está amigos, de esa manera ustedes van a poder escuchar la música, su música favorita desde su teléfono. Bueno, como les digo, si no se quiere complicar la vida, aquí tienen un cable que es una muy buena opción, así, con el, aquí van a conectar el cable en su teléfono como fuera audífono y el otro extremo lo van a conectar donde dice auxiliar en su bocina parlante. Ahora, si lo quieren un poquito más largo el cable, déjenme le bajo volumen para que no haga tanto ruido. Si lo llegan a querer más largo el cable, pueden utilizar, a ver, permítame tantito, pueden comprar allí mismo en la tienda este otro cable, allí mismo en la tienda, este otro cable. ¿Cómo funciona este cable? En un lado trae entrada, es entrada hembra y macho, aquí está, aquí, y del otro lado trae otra entrada como de audífono. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, desconectamos el cable y lo conectamos aquí en la otra entrada y luego ya lo conectamos en el teléfono. Ahí está. Y volvemos a escuchar la canción. Ahí está. Ahí está. Y de esa manera van a poder escuchar su música favorita, amigos, del teléfono en la bocina parlante. Así es que espero que les sirva o les guste esta solución y nos vemos en la próxima.